Seguimos recorriendo las filas en Palermo, en este caso estamos en compañía de Marta Vila Moret de la Valle, de General Belgrano. Marta, la expectativa para estos 150 aniversarios de la sociedad rural, imagino. Bueno, tenemos una expectativa maravillosa porque realmente desde que tenemos el nuevo gobierno nos ha dado la posibilidad de tener más vientres o de adquirir más vientres. La idea es seguir produciendo más carne, produciendo más carne para que el stock suba. De hecho, los stocks habían bajado en estos 12 años y ahora estamos todos en esto, en producir más carne, en volver a hacer y obtener el lugar que teníamos hace muchos años, que estábamos en el lugar cuarto de exportación y ahora estamos en el lugar número 12. Las expectativas son muy buenas, hasta ahora hay más animales de la raza Jennifer que otros años, hay más criadores, lo mismo con las otras razas británicas. Y bueno, las expectativas son buenas porque los remates que se han venido produciendo hasta ahora, los remates de cabaña, los valores de los reproductores y de los vientres son muy buenos. Así que bueno, tenemos buenas expectativas. Cuéntenos a nosotros qué es lo que trajo, qué animales trajo, si usted tiene algún candidato o candidata especial. Bueno, nosotros siempre venimos con una fila grande, una fila de 16 animales, en donde tenemos hembras, toritos chicos, o sea, terneros, vaquillonas, vaquillonas preñadas y toros. Tenemos un muy buen toro, que bueno, ahora está echado, es un buen toro, un toro que va con categoría senior. Tenemos una ternera que es aquella de allá, que es hermana de una gran campeona, muy buen pedi y muy linda. Tenemos otras dos vaquillonas muy lindas. Es decir, Palermo es Palermo, la competencia es enorme, estamos orgullosos de la fila que produjimos. Hace 31 años que venimos a Palermo, hemos ganado mucho y lo lindo es que la competencia es buena, que todo lo que ustedes van a ver acá es bueno. Pero bueno, lo importante es estar orgulloso de lo que haces después de un año de trabajo. Y imagino también el apoyo de la familia y la gente que quedó en el campo general Belgrano. Esto se hace con el equipo, con un equipo que es el que tenemos armado acá, de cuatro personas y de mi marido, que nosotros trabajamos juntos. Es un trabajo que si no tenés un equipo, no lo podés lograr. Un equipo que estamos orgullosos de tenerlo y orgullosos de criar. Y lo lindo también nosotros cuando llegamos es que la veíamos usted también trabajando, también estando en contacto con el animal. Esto también hace al sabor de Palermo. Bueno, esto hace al sabor de Palermo, esto hace al sabor de criar. Esto tiene una pasión y si no tenés esa pasión adentro, no llegás. Porque cada ternero que nace es una ilusión, cada ternero que nace es el producto de haber decidido con qué padre le das a tal madre. Y cada ternero que nace es la ilusión de tener un gran campeón de Palermo. Marta, le agradecemos y ojalá el viernes podremos estar charlando con alguna cucarda en algunos de estos ejemplares. Muchísimas gracias.